¿Por qué me sigue persiguiendo el espectro del hombre de Wonder Bread? Pero bueno gente, el ganador de este reto Paint es Rakiox, que nos pide a Servichan compitiendo por quien compra más Wonder Bread mientras destruye el medio ambiente con NFT. ¿Cómo dibujo eso? Tengo como que una imagen en mi mente. Se está riendo así, malévolamente. Aquí está la nariz. ¿Pero cómo hago que sea una expresión malévola? O sea, la tengo que poner así, las cejas. Cejas malévolas. Algo que para las cejas malévolas tienen que estar más grandes, así. Algo así. Eso suena la hamburguesa que le piden a Bob Esponja y le faltan pepinillos. No, eso parece que es muy estilo Simpsons la boca. ¿Qué es una boca malévola? O sea, es que tiene que ser como que así. Sí, así. Sí, entonces tiene que... Sí, excelente. Ok, es la forma de una boca malévola. Es que le tengo que completar la nariz aquí. Vamos a borrar esta línea. Gracias, línea. Me ayudaste a descubrir cómo hacer una sonrisa malévola. A ver. Vamos a que quiero ocupar toda la pantalla. Ese es el problema. Aquí va a estar la oreja. Hacemos este pedazo de cabello. Leamos, 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 leamos. Algún día aprenderé. Algún día. No sé, pensé que todos los... Todas las herbichans que he de este dibujado ya aprendería a dibujar el cabello, pero... Pero no, batallo mucho. Dibujar un hongo. Es como el cabello de Comisan, pero... El cabello de Comisan se ve estúpido. No, no me queda el... El mechón principal. Es lo más difícil. No, ya no sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Esto es más redondo. Es así, así. Y este va... Así en picada. Pero... Como que hace un... Una especie de gancho. Algo así. ¡Cancho! Como diría el babuchas. Extraño tanto maseando. Estaba pensando en eso el otro día. Extraño ir al stream de babuchas... Y arruinar todo. Eso era lo más divertido. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Luego aquí... Va esto. Aquí va... No. Ah, no me sale. No sale. Cabello es difícil. Fuck it. ¿Qué estoy haciendo? Ya... Ya ni sé qué dibujo. Pero bueno, como es malévola... Le tenemos que poner que... Así los dientes. Está de que... Ajajajajajajaja. Ok. Y le voy a traer... Los brazos así de... De fideo. Porque son graciosos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy intentando abrir... A ver... Esto me ayuda. Jejejeje. Eso siempre ayuda. Ahí está. Estaría así. Eh, no. ¿Qué es eso? Eso está mal. No. No, eso no tiene sentido. Fuck. Quería hacer un dibujo gracioso. Pero ahora... No sé. Es el problema de esto. Quiero hacer algo estúpido. Y luego digo que... No, quiero que se vea bien. Y ahí es donde... Donde me complico toda la vida. Pero bueno. En un brazo. ¿Sabes qué? Le voy a arreglar las paredes de servicio en este momento. Ok. A ver. Sí. Si mi mano está así. ¿Dónde está mi pulgar? El pulgar estaría aquí. Así. El pulgar estaría aquí. Ok. Ok. Eso se ve bien. Esto se ve bien. Y aquí va a tener... Una cosa. Y... Y acá va a estar la otra mano. Ah, no. ¿Qué es esto? Pues, pues, eh. Ok. Ahí está la otra mano. Aquí va a estar la... La bolsa del pan Wonder. Y acá el NFT. Ok. Perfecto. Vamos bien. El problema es que no sé cómo dibujar el chango ese estúpido. O sea, podría buscar una imagen. Están todas partes del chango ese. No, lo voy a dibujar desde mi mente. Un día voy a pedir una servició. Un día voy a pedir una servicia en estilo Sonic. Servicia en estilo Sonic. Es demasiado popular. Ya le tenemos que hacer su cuenta esa de Furafinity. Vamos a darle su cuenta de Furafinity y luego va a empezar a salir en la página esa de E... ¿De qué era? Eh... E6... E621. Sí. Ahí va a salir. Perfecto. No seas, no. Es demasiado tarde, Shaka. A ver... A ver... Ay... Voy a buscar esta cosa. Chango NFT. Está horrible esa cosa. Me pregunto cuál fue el chango original. Se hayan hecho tantos changos de esos que... Ya ni sé qué. ¿Cómo le hago? A ver... ¿Cómo es la forma? Y luego tengo que dibujar del lado. Está así. Ay, qué molesto. Así. Luego va en picada esto. Y luego está la... Ay, qué mugrero con estas cosas. Dibujos feos. Ah, lo voy a hacer todo mediocre. ¿Ya qué? ¿A qué le importa? Ah, tú NFT no es único. Lo puedo dibujar. Ese va a ser mi gimmick. Si algún día... Si algún día termino en la cárcel. Me voy a apoderar... Me voy a apoderar de la cárcel con... Con... Con puros dibujos. Ahí está. Si algún día me convierto en un miembro del crimen organizado y termino en la cárcel. Me apoderaré de la cárcel con dibujos super chafos. Así de que... Oh, es el que sabe dibujar. Es el que dibuja todo el porno en la cárcel. ¿Puedo subir a mi Furafinity o le hacemos una cuenta propia? Pues sí, tú los hiciste. Los puedes subir a tu Furafinity. Pero siento que sí, deberíamos de tener como que también una... No sé, como que una cuenta centralizada de Servichan. Para dibujos aparte. No sé. Luego veamos. Tengo que dibujarle el code. Este... Escuché comentarios sobre las orejas que están muy grandes. Pero creo que se ven cruz. Por eso es lo más... No, están bien las orejas. Nada más que estaba pensando el otro día que como que no son de venado. Pero bueno. Tengo que ponerle el escote. El clivash. Ahí está. Igual tiene cuernos. Sí. Sí, pero... No sé. Soy un gamer. Ja, 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 ja. Oh, no. Ya se me olvidó como decían los cuernos. Ah, no importa. Es un dibujo chafo. ¿Cómo era el logo de Wonder Breath? Ya se me olvidó. Ok, ahí está. Ahí está. Perfecto. Todas las piezas están en su lugar. Creo. ¿Qué es esta línea? ¿Qué es esta línea? Ya no sé qué es esta línea. Ah, ok. Esta es parte del cabello. Ok. ¿Saben qué? Mejor voy a empezar a pintar porque luego... Luego me pierdo. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Hey, bienvenido o bienvenida, Dionés. Estamos haciendo dibujos super chafos. En Paint. Porque en este canal puedes pedir un dibujo Paint. Si es que gana. Solo hay... Solo hay un espacio. Por día. Nada más que ahorita lo tengo desactivado porque se me juntaron de que 20... 20 dibujos que debía. Entonces estoy ya haciendo todos. Y todo se dibuja con mouse. Para más... Más, este... Calidad. Así que... Qué raro va a ser que... Alguien llega al stream. Ve que la gente anda... Andando dibujando con Paint. Es de que... Y luego ni siquiera son dibujos buenos. Porque hay gente que dibuja... Súper bien con Paint. ¿Quién sabe cómo le hacen? Ay, qué asco. Tengo una tangente. Pero bueno. Malditas tangentes. Son la peor cosa que le puede suceder a un dibujo. Con este mechón también. Luego lo arreglo. Luego lo arreglo. Ese es mi mantra. Está viendo Shaman King. Y ya le cambiaron el ending. Creo que ya se va a acabar. Verón en el capítulo 40 y... 40 y algo. Y se supone que nada más va a haber... Es que 50... 50 y tantos capítulos. Vengo al stream del necio. Ya había escuchado el reto Paint. Me gusta la idea. Ah, saludos, Diones. Espera, el necio estaba streameando ahorita. No vi la alerta. Pero bueno. Para más lore estúpido este. Este es Servichan. Este es la mascota del canal. De hecho, este personaje nació en el stream del necio. Cuando estaba jugando a Dark Souls 3 y... Lemus empezó a hablar de... Bueno, no. Empezamos a hablar de la youtuber que se parecía a mí. Y luego eso se convirtió en... En este... ¿En qué sería... ¿Qué sería yo como una VTuber? Y la VTuber terminó convirtiéndose en este personaje. Sí, Dan Fan. Servichan molesta por los NFTs. No, Servichan está alegre. Está riéndose malévolamente porque está destruyendo el medio ambiente con... Con NFTs y Wonder Bread. Si no saben qué onda con el Wonder Bread, busquen... Busquen Wonder Bread Guy en... En este... Google... Creo. No sé. O busquen la entrevista que tiene ahí con Dick Masterson. Una entrevista con el tipo ese de Wonder Bread. Se llama Moorlogic. Cameru Lens. Seguimos aquí con los dibujos. Es la bolsa del pan. Aquí también hay varios tipos obsesionados con el Wonder Bread. No es que estén obsesionados. Es que conocen al tipo del Wonder Bread. Estaría... Estaría padre si llegara un día aquí al stream y... Y dijera que... Hey, Seba, estén 100 dólares. Dibújame una mona con Wonder Bread. Porque generalmente eso es lo que hace. Me pregunto si Lemus le ha dibujado algo. Ese duda. A lo mejor busca artistas con... Con estilos muy específicos. A lo mejor si me pongo a dibujar esta pacífica northwest... A lo mejor me comisiona. Yo ya vi la historia de ese man. Es lo que... Lo que hace llegar... Te den dinero por la Wonder Bread. Pero sí. Tengo que ponerme a dibujar a... La pacífica... Pacífica northwest. Así también puedo molestar al... Puedo molestar al tipo este de... ¿Cómo se llamaba? Gravity Falls. Al mismo tiempo. Pero esto siento que no tiene sentido. ¿Por qué debería ser... O sí tiene sentido. No sé. Ya ni sé qué estoy haciendo. ¿Por qué pacífica? Porque al tipo ese... Le prende pacífica. O sea, le... O sea, es el fetiche de ese duda. Le encantan este... Mujeres... Mujeres güeras millonarias... Destruyendo el medio ambiente. Con Pan Wonder. Ese... Es lo que le gusta al tipo ese. Y pues... Pacífica northwest se traen... En esa categoría de... De mujer güera. Jejejeje. ¿Cómo le hago para el top? Le quiero hacer que crosshatching. Bueno, no. Le puedo poner este color. ¿Estamos hablando de Ashford Lane? No. Estamos hablando de... De Gravity Falls. El show ese de Disney. ¿Qué? Tenía otro nombre en español. Ah, no lo vi. De hecho estaba... Bueno, creo que ya ni está en Netflix. Ahora que existe Disney Plus. Pero antes estaba en Netflix. En el Netflix. No debí de haber preguntado. Pues ahora lo sabes. Ahora lo sabes. Y ahora estás curseado. Y así es. Así es como... Como es la gente en internet. A ver. Tenemos que dibujar esto del Pan Wonder. Eh... WON... WON... WONDER. Ahí está. Y lo tiene una línea así. Y otra linea así. Tiene acá amarillo. Y azulito. Y azulito aquí. Y rojo. Y ahí está. Y tiene letritas en azulito aquí abajo. Ahí está. Ahí quedó. Perfecto. Ah, no. Espera. Me falta la cola de caballo. El ponytail. Ahí está. Ahora tiene más sentido esa línea. Muy bien. Ya quedó. Ahora nos vamos a ponerle así de que... Cosa... Bueno, no. Porque está destruyendo al medio ambiente. Entonces debería que... Poner de que árboles quemándose o algo así. Aquí está un árbol. Aquí está. Este otro árbol. Otro árbol. Haciendo este dibujo aún más complicado. Sabes que ni me va a poder caber... Ni va a caber la descripción aquí. Pero bueno. Vamos a colorear. Este dibujo ya tiene demasiado esfuerzo. Demasiado esfuerzo. Y no me pagan. Ok, ya vi. Parece Hannah Montana. Ok. ¿Cuándo veremos a Cervi con pelo corto? Pregúntale a Lemus. No sé. O sea, yo aquí batallando para dibujar su cabello. Y ya andan pidiendo más estilos de cabello. Para que aprendan a dibujar. Es igual. Solo quítale a lo atrás. A ver. ¿Todo los derechos de autor de Cervi? Todavía no. Todavía no. Pero si alguien... Este... Si alguien intenta robármelos. Yo puedo... Este... Puedo alegar... Que me pertenece. Como tengo los archivos base. Y todo eso. De hecho, creo que hay una ley. Que me permite hacer eso también. Lo observé con ropa de año nuevo. Andan pidiendo demasiado. Pero si tengo que ir a la INPI. INPI. INDAUTOR. Todo eso. Ok. Y luego se van a estar quemando los árboles. Nada más porque sí. Porque... Porque NFTs. Este es el fuego más chavo que he dibujado en toda mi vida. Pero bueno, ahí está. Ya quedó. Jejejeje. Servir ropa casual. Se cierra el ciclo de ropa de la VTuber. Pero esta es su ropa casual. Ok, vamos a ponerle título a esta cosa. Este estuvo divertido de hacer. A ver... ¿Cuál era el título? Aún más casual. Servir en pijamas. A ver... No... Espera, ¿es este el que usó? Creo que me equivoqué. No, sí es este. Servir con armadura para cuando juegue el Den Rings. A ver... Creo que no va a caber la descripción. Pero bueno, voy a intentar de hacer la letra toda pegada. Servir... 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 Oh, Dios, no. Eso se ve horrible. No, no, no. La caligrafía es importante. Es tan importante como el dibujo. Compi... Compitiendo... Compitiendo... Por... Dile eso a los doctores. No, a los doctores no les importa. Eso es diferente. Pero... Compitiendo... Por... ¿Quién? 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 Compra... No, creo que no... Creo que no tengo espacio para... Para escribir aquí. O sí. ¿Quién? ¿Qué es esa M? Esa M es inaceptable. Esa M también está fea, pero... Está ok. Más... Wonder... Más Wonder Bread. Y... Mientras... No, no. No puedo hacer des. Des. Destruye. Eh. A lo mejor pongo esto abajo. El. El ambiente. Con. Nef. Nef. Nefetur. Ahí está. Ganamos. Vamos a subirlo al Discord Ya casi Termino con todos los dibujos